Y ahí es cuando yo más me replanteo como que, bueno, ya tampoco estoy jugando, ya llegó el momento de retirarme, de... ¿Será que estoy dando mucho por algo que no sé si va a pasar? Estoy acá con todos, que es esta locura. Estaba Falcao, Cuadrado, David... Hola, mi nombre es Pedro Miquelsen, soy el fundador de Armatura y les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast. Construye tu mejor versión. Como marca, les queremos transmitir el siguiente mensaje. Una mentalidad fuerte es el activo más importante que cualquier persona puede desarrollar. Por eso creamos este espacio, para entrevistar personas que admiramos y así inspirarlos a ustedes a construir su mejor versión. No, Andrés, qué chévere tenerte, qué chévere poder conversar contigo. Esto es una entrevista muy especial para mí. Andrés y yo nos grabamos en el mismo colegio. Yo siento que en el colegio teníamos por ahí 100 que queríamos cumplir el sueño de ser futbolistas y que queríamos poder llegar, o sea, yo incluido, yo de primerito ahí. O sea, mi mayor sueño en la vida era llegar a ser futbolista y yo puedo decir que jugué fútbol con Andrés Llinas. Entonces era muy chévere porque yo jugaba de centralista, jugaba de seis y yo lo veía delante mío y yo decía, este man, ¿cómo hace todo eso? Y no, pues fue muy bacano. Entonces, pues, o sea, me gustaría arrancar un poquito la conversación por, como por los inicios de tu carrera, cómo arrancó todo. No, y como usted dice, yo también todo empieza con el colegio, pues como muchos, el papá fue la primera persona que uno le inculcó el fútbol, pero yo cuando cumplo cinco años no tenía dónde jugar fútbol aparte en la casa porque en el colegio en el que usted y yo estábamos, creo que fútbol era como hasta que uno cumplía siete años, ocho años o algo así y no dejaban. Pero en ese momento Mario Banemera, que era el técnico del colegio en ese momento, entonces mi papá le dice, mi mamá sobre todo le dice que, pues, que él quiere que yo esté en el equipo del colegio y él le dice que no, que es imposible, que eso son reglas del colegio, que yo no puedo estar en el equipo del colegio hasta que cumpla siete años y él es el primero que dice que él tiene una escuela, que se llamaba la escuela de Mario Banemera, que yo puedo ir allá los fines de semana si es que quiero tanto empezar, pues, a jugar fútbol más seguido. Entonces mi mamá dice, listo, de una, y empiezo a los cinco años en la escuela de Mario Banemera porque no puedo jugar fútbol en el colegio. Y me acuerdo perfecto que en ese momento, pues, mucha gente le tenía, pues, poco de miedo a Mario por la personalidad de él. Yo le tenía pánico. No, yo me acuerdo que mucha gente me decía y yo siempre me sentí muy cómodo con él y creo que fue la primera persona que más o menos me guió por lo del fútbol y fue afuera del colegio, pero ya después claramente apenas pude entrar al colegio también he entrado porque es diferente el fútbol en colegio y con amigos. Es, pues, es mucho más especial. Y entonces, o sea, arrancas jugando en la escuela de Mario y ¿cómo se da? O sea, ¿cómo llegas a millas? Entonces yo empiezo en la escuela de Mario a los cinco años y cuando cumplo ya nueve años, que sigo en el colegio, pues, entrenando con él y también en la escuela de él, él me dice que de pronto ya puedo dar un paso, pues, un poquito más exigente que fuera Millonarios a probar. Entonces él es la primera persona que me dice como tal, pues, que vaya a Millonarios a probar y yo le dije que, pues, que sí, que me pareció una buena idea. Hablamos que mi papá y mis papás felices. Y ahí es, pues, cuando entro a Millonarios, entro con nueve años, en el 2006, era enano, como que me gustaba el fútbol, pero jamás me imaginé que iba a llegar a ser profesional. Claramente cuando era pequeño sí tenía el sueño, quiero ser futbolista profesional, pero pues era un sueño ilógico, siendo sinceros. Pues es el sueño del niño y creo que cuando fui creciendo, de pronto no lo alcancé a ver más lejano y después, pues, no sé, siento que todo pasa muy rápido, pero como que en un momento, pues, era como, no, me gusta el fútbol, no sé si quiero ser profesional, pero me fascina el fútbol. O sea, como que eso siempre lo tuve claro. Y en ese momento yo entro a la escuela, a la, pues, no, ya a las divisiones menores con nueve años, a la sub once, me acuerdo perfecto, con Nace Nieto, que él más o menos sí fue el que me guió por todas las divisiones menores y fue más o menos mi, pues, la persona que más me ayudó en ese proceso de, pues, de llegar a debutar. Entonces, o sea, lo que tú dices, como que todos arrancamos como con este sueño de quiero ser futbolista. Yo lo tenía y yo era como, no, quiero ser futbolista, quiero ser futbolista y llega un momento donde uno tiene que hacer el famoso duelo y uno dice como, oiga, no voy a ser futbolista. Y en tu caso, creo que de las pocas personas que conozcan mi vida que hizo el duelo y dijo, sí voy a ser futbolista. ¿Cómo se da ese duelo? ¿Cómo se da toda esa situación? Pues hubo mucho, pues, muchas épocas en las que en mi curso también había muchos que querían ser futbolista. Entonces era un parche buenísimo porque nos íbamos todos del colegio, los cuatro a entrenar. Y después llega el momento en que de pronto empiezan como las fiestas en las que uno ya empieza a dudar como, uy, de pronto me da un poco de perecer a entrenar todos los días. Porque uno dice, no, yo quiero ser futbolista pensando en todo lo bueno. Pero también hay muchos sacrificios que de pronto no son tan buenos, que, pues, son mucho más en silencio porque de pronto el éxito hace que se opaquen y no se vean tan duro como son. Pero llega ese punto en que yo también creo que las fiestas, la rumba, uno empieza a llegar a once, a décimo, a noveno, donde ya empieza uno a salir mucho más a discotecas. Que también un momento que yo llegué a pensar, también me gusta la fiesta, me gusta la rumba, me gusta estar con mis amigos. Y sí llegué a pensar como, ¿será que estoy dando mucho por algo que no sé si va a pasar? O sea, que es una apuesta que es muy pequeña que la pueda lograr. Pero yo por dentro tenía esa idea de que yo quiero ser futbolista y que por más sacrificio que está haciendo, creo que me gustaba más ir a entrenar que la fiesta. Porque de pronto la fiesta era rico esas tres horas, cuatro horas y ya después a uno se le olvidaba. Entonces cuando yo iba a entrenar era como, también me llenaba, como que mucha gente decía, no, yo solo quiero jugar el fin de semana. Y a mí como que también me gustaba mucho el proceso, el poder entrenar, el estar ahí con los compañeros, como el crear una familia en cada equipo que estaba. Y creo que eso es lo que más me gusta del fútbol, que no es como solo la satisfacción de que soy titular, metí gol, sino como estoy entrenando con un equipo que pues que soy feliz. Entonces por eso a mí también muchas veces cuando tenía partidos con el colegio, yo estaba en Millonarios, muchas veces yo hablaba que también me gustaba jugar con el colegio porque era lo mismo, era jugar con amigos, era esa familia que también tenía pues mucho más cercana porque son los amigos que conozco desde pequeños. Y creo que esa fue la diferencia por la cual pude aguantar tantas cosas que estoy seguro que mucha gente no es por falta de condiciones, sino que simplemente no están, no son capaces de soportar ciertas presiones o ciertas actitudes de la gente que yo sí estuve dispuesto a soportar. Yo creo que hay una palabra clave ahí que yo le identifico mucho en su historia, es como la resiliencia. Venga lo que venga, como que voy a seguir metido en esto. O sea, yo me acuerdo un punto donde tocó salirte del colegio, ¿cierto? Y esa es una decisión muy dura. ¿Cómo fue esa decisión? Sí, y en ese momento yo no sabía si quería, o bueno, fue el momento en el que más o menos escogí ser profesional porque en ese momento yo tenía 16, lleva para 17 años, yo ni siquiera estaba en la sub-20 millonarios, estaba en la sub-17 y pues la sub-17 todavía queda un gran pedazo para saltar a la profesional. Entonces yo decía, mi madre, estoy pues arriesgando una vida académica en uno de los mejores colegios de Colombia, que es muy bueno, que me dan todas las facilidades del mundo, pero lo otro es mi sueño y lo que yo quiero hacer con mi vida, pues sí, con lo que me gustaría dedicarme. Y ahí fue cuando yo hablé con mis papás, creo que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Y cuando llegó la decisión de fútbol o colegio, con mis papás tomo la decisión de que, pues el estudio no lo voy a dejar, entonces no es más o menos como estudio o fútbol, porque claramente quiero seguir haciendo las dos y sigo haciendo las dos. Pero era estar con mis amigos todo el día y ser una persona normal que va a ir a la universidad y va a ver en qué trabaja, en cualquier oficina, o va a ser una persona que, contra todo pronóstico, va a tratar de ser futbolista en un ambiente que no es tan fácil ser futbolista en Colombia. Pero sí sabía que mucha gente me decía que estaba medio loco por tomar la decisión de dejar el colegio para cumplir un sueño que ni siquiera era tan palpable, tan tangible, exacto, porque todavía me faltaba mucho camino por recorrer para llegar al equipo profesional. Pues yo me sentía bueno, pero tampoco me sentía así el monstruo que me dice seguro va a ser profesional. Me sentía un jugador que sí era muy bueno, que seguramente pues siempre sentí que sí puede ser profesional, pero no me sentía Neymar, no me sentía Ronaldinho, no me sentía nada de eso. Me acuerdo las palabras de mis papás que fueron las que me convencieron, que es piensa muy bien porque esto te va a marcar tu vida. Pues sí, muy sabiamente me dijeron arrepiéntete por algo que hiciste, y no por algo que dejaste de hacer, porque la marca de qué pasaría si yo hubiera hecho esto nunca me lo iba a quitar. En cambio, sí, lo intenté y no lo logré como pensé que en muchas ocasiones de mi vida como bueno, me la jugué, no se dio, estaba mucho más tranquilo por más que habías sacrificado muchas cosas de mi vida. Una de mis frases favoritas es más vale una cicatriz por valiente que la piel intacta por cobarde. No, de acuerdo, y así fue. Mis papás me hicieron caer en cuenta de eso y ahí tomo la decisión de salirme del colegio, buscar un colegio con el que sí pudiera entrenar porque yo intenté hablar con el colegio de si podía llegar por las tardes y porque íbamos a empezar por entrenar por la mañana y pues se mezclaba el horario, entonces intenté hablar con ellos para ver si podía por las tardes y la razón que me dieron es que no se podía porque estaban sacando como unos certificados de excelencia, de cualquier cosa y sí, más o menos que no se podía, entonces que tenía dos opciones o pues que me cambiaba de colegio o me cambiaba de equipo. Y yo en ese momento pues sí decidí cambiarme de colegio. ¿Por qué de equipo nunca? Porque aquí pues sí, más fácil cambiarme de colegio, ¿de acuerdo? Exacto. Bueno, entonces, o sea, como que te tocó mucha fricción desde el punto de vista que el entorno en el que estabas juzgaba un poco, que es como, diga, este man se va a salir de este colegio y va a dedicarse 100% a un sueño loco de ser futbolista. Pero siento que también te tocó otra fricción de la que se habla muy poco y es como también ser una persona de un entorno privilegiado que está en un entorno donde muchas veces están personas que precisamente no vienen desde ese privilegio y que les toca muy duro. O sea, un poquito cómo fue esa fricción y también cómo te tocó esa vivencia. Sí, y lo que te dije es como que yo sentía que cuando ya estaba en el equipo era una familia y no tuve problemas. Pero de pronto cuando yo sí cambiaba de equipo y llegaba a otra categoría con los que ya no conocía a los compañeros, muchas veces al principio sí sentía esa fricción de que la gente pues se sentía medio incómoda con uno, que no le decía comentarios, que uno pues yo preferiría callar y hacerme el loco que no escuché. Pero claramente a uno pues decía, pues me siento incómoda acá y esta gente está incómoda conmigo y no están felices con mi presencia acá. Claramente se dijeron muchos comentarios que pues que aún lo vivieron, pero yo prefería hacerme el el sordo. Yo estaba feliz con lo que estaba haciendo y creo que era más mi felicidad por jugar fútbol que lo hiriente que pudieran ser ciertos comentarios de ciertas personas. Claramente muchas veces no solo eran compañeros, sino también otras personas dentro del fútbol que no estaban de acuerdo, decían alguien que no ha pasado hambre no puede ser futbolista en Colombia. Yo decía, bueno, pues espero poderles callar la boca algún día y creo que espero que en un futuro ellos puedan replantear de que pues también por más que uno venga de cierto privilegio, uno también se puede ganar las cosas a pulso y si uno tiene el sacrificio y el talento, también pues uno se puede ganar un lugar en este mundo del fútbol. Yo eso lo admiro mucho porque creo que es manejar fricciones de ambos lados, ¿no? Es manejar fricciones de, en un lado me dicen que estoy loco por intentarlo y en el otro lado me dicen que de pronto no pertenezco acá. Entonces, o sea, una resiliencia. Sí, de acuerdo, que eso es lo que yo decía, que lo que yo más admiro pues de mi pasado fue que fue muy resiliente, muy constante, porque lo que tú dices, eran dos mundos en los que estaba y que en los dos sabía que ninguno estaba cómodo conmigo. O sea, uno me decían que estaba loco por irme del colegio y el otro me estaban diciendo loco por ser de privilegio y querer ser futbolista. Entonces, fuera como que en los dos mundos que estaba, los dos me decían que no se podía hacer. Pero mi círculo cercano, mis amigos, mi familia, siempre me blindaron mucho y siempre me protegieron como si es lo que te hace feliz y lo que tú crees que eres bueno, pues lo que tú creas y no te dejes de los comentarios de otra gente. Y siento que también eso le pasa a uno mucho, como que muchas veces muchos técnicos me dijeron que yo no iba a llegar, me acuerdo perfectamente, pero uno por dentro sabe cuándo es el momento de dar un paso y decir ya fue y cuándo es el momento de seguir insistiendo. Y sí hubo un momento en el que yo dije creo que ya es el momento de dar un paso al costado y por cosas de la vida terminé jugando justo cuando más lejos lo veía. ¿Cómo se da tu debut? ¿En qué entorno se da? Y me dupé, es muy loco porque yo me salgo del colegio, entro al otro colegio y yo en ese momento estaba en la... entro a la Sub-20, empiezo a entrenar, me llaman a la Selección Bogotá Sub-20, jugamos en torno nacional, me va muy bien y ahí me llama Ricardo Lunari para entrenar a entrenar con él, para empezar a entrenar con él. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 17 años, o sea, acababa de cumplir 17 años. Muy pelado. Muy pelado. Yo pasaba de estar en la Sub-17 a estar un ratito en la Sub-20 y de una vez a estar en el equipo profesional, pues entrenaba entre la Sub-20 y la profesional. Llevo a muchos jóvenes, llevo ahí a Steven Vega, creo, Gabriel Díaz, Carrascal. Y en ese entonces en el equipo profesional estaba todavía Mayer. No, el equipo profesional era Mayer, estaba Fernando Uribe, estaba McAllister, Fabián Vargas. Fabián Vargas. O sea, era un equipo lleno de figuras, lleno de jugadores que yo decía, qué locura lo rápido que cambia las cosas cuando uno menos se lo espera. Y yo me acuerdo que estoy en un torneo nacional, se acaba el torneo nacional y nosotros el lunes nos dicen presentes en el equipo profesional. Y cuando llegamos, jugaba en el miércoles Copa, yo en ese momento pues no me sentía parte del equipo profesional por más que entrenara, porque era como más sparring. Cuando necesitaba alguien, pues entre ustedes y no, pues acá, exacto, más o menos como relleno. Pero pues Lunari sí era muy, pues tenía mucho tacto con los jóvenes y siempre le hablaba a uno, pero pues uno jamás imaginaba pues lo que iba a pasar. Y me acuerdo que el martes se empiezan a dar la lista y dice, Ginas, convocado. Y yo dije, madre, yo dije, pucha, ¿cómo así que he convocado? Y yo me acuerdo diciendo, pues he tomado la mejor decisión de mi vida, me salí del colegio hace siete meses y ya voy a debutar. O sea, eso es lo mejor que me ha pasado, lo más rápido del mundo. Y más o menos él me dice que me quiere meter en el siguiente partido. Y yo no, pues llego a la concentración, me toca en el cuarto con Fabián Vargas. Yo decía, madre, Fabián Vargas, que creo que en ese momento era como el colombiano con más títulos de todos. Expoca, Europa, no sé qué, selección. Y yo decía, no, madre, ¿por qué me toca con él en el cuarto? O sea, uno cuando es joven, uno no quiere estar con los líderes porque uno se siente muy intimidado. Yo prefiero que me toque con otro joven porque uno llega allá y uno no sabe qué hablar, uno no sabe qué hacer. O sea, yo era sumiso, yo simplemente trataba de hacer lo menos, la menor cantidad de sonido, el menos estorbo posible. Pero no, Fabián fue una personota desde el primer momento cuando llegó. Pues él me ayudó mucho porque en ese momento no rapaban a los futbolistas, no lo rapaban a los millonarios. Ese día claramente por hacerme la maldad decidieron algunos que me iban a rapar. Y es ahí cuando más o menos empieza la... En millonarios sobre todo, porque eso sí pasa en otros equipos, pero en millonarios el que cada joven que debutaba lo rapaban. Yo dije, bueno, me raparon a mí y ahora que siempre uno, pues ya esto, hagámoslo, no que sea una maldad, sino que ya sea algo chévere para uno. Y yo en ese momento no me sentí mal, por más que fuera una maldad, que de pronto sí fue una maldad, sino como que, bueno... El ritual. El ritual para ser futbolista y es lo que yo siempre soñé. No me veía para nada bien calvo, debuté calvo y no me veía para nada bien. Y al siguiente partido, al minuto 70, terminó entrando justamente por Fabián Vargas. Quedamos 1-1, yo tuve para meter un gol al minuto 90, la pasé y no terminó en gol. Pero al poco tiempo sí marcaste un gol de cabeza, yo me acuerdo perfectamente. No fue tan al poco tiempo, porque yo dije, no, ya, hice la vida soñada, debuté a los 17 años. ¿Quién carajos debuta a los 17 años con millonarios? O sea, esto es loco, eso es historia. Ese semestre nos casi pasamos a la final, creo que perdimos por Cali en penaltis en Cali, creo que estuvimos muy cerca de pasar a la final y Lunari termina saliendo ese año del equipo. Llega, no me acuerdo, creo que llega Rubén Israel y Rubén Israel lo primero que me dice es como, no, pues sinceramente usted no me gusta tanto, va otra vez a la sub-20. Yo llego a la sub-20 y después uno de estar en el equipo profesional, cuando la bajan a la sub-20, pues uno dice, no, fue madre. Estuve allá casi dos años, entro a la universidad y seguía en la sub-20, entonces no era tan fácil pedir permiso a la universidad. Era de, no, qué pena, es que me toca irme porque voy a viajar a Neiva a un partido y ellos me dicen como, usted que está, está en esta universidad, usted que está haciendo, pensando en... Y yo no, no, sí, pues hablaba con los profesores ahí, algunos más o menos me decían, también como, este man qué le pasa, otros que me decían, oiga, qué chévere que esté peleando por su sueño. Y ahí también fue duro porque fueron tres años en los que yo quería estar en el equipo profesional, pero ya el técnico no me quería y como que nunca pude volver a subir con él. Después llega Russo, que Russo también sube a algunos, entre esos yo no estoy yo, yo voy a la selección Colombia antes de un suramericano, me lesiono y lesiono a Benedetti y ahí fue como, no, madre, qué está pasando, como que todo salió tan bien, ahora nada está saliendo bien, como que cada vez veo más lejano, ya estoy cumpliendo 20 años, no juego hace tres años profesional, llevo tres años en la sub-20, que me va muy bien, pero igual no, pues no paso al equipo profesional y en ese año estaba Russo y ese año, en mi último año sub-20, yo ya iba a cumplir 20 años, fue el año que yo cambio de volante de marca a defensa central, que fue, yo creo que pues, ¿quién propuso ese cambio? Fue el Rolo Flores, que también fue mi técnico de la sub-20, dos años, que también le tengo mucho, pues mucho cariño, porque me consiguió esta posición en la que yo me sentía mucho más cómodo y siento que mis cualidades de pronto se veían mejor ahí y fue literal porque los jugadores centrales pasaban los 21 años y ya no podían ser, entonces nos quedamos en centrales y él me dijo como, oiga, he visto las características suyas de todos los volantes que tengo, usted es el que más se asemeja que puede jugar ahí, le puede ir muy bien y más o menos me dice, yo no, 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 yo estoy muy bien acá, a mí me gusta la mitad, uno tiene mucho contacto con el balón, yo no quiero estar ahí atrás, que de pronto uno me decía, no, es que nosotros vamos a jugar un juego como detener el balón, hágale, confía en mí, no sé qué, y yo no, 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 y me decía, hágale, hágale, créame, y yo le dije, bueno, listo, más o menos me dice, tranquilo, confía en mí, que ahí le voy muy bien, el primer partido de juego, no, pues bien, pero le dije, no, todavía quiero ser volante, y él me dijo, tranquilo, déle unos partidos a ver qué, y a los tres partidos yo decía, no, esta posición, me siento mucho más cómodo, me gusta mucho más, y le digo que definitivamente me quiero quedar ahí, y es ahí donde hago todo mi, pues empiezo a jugar a los 20 años de central, que me sentí mucho más cómodo jugando que de volante. Y entonces ahí, cómo se da tú, o sea, cómo terminas en Valledupar, que yo sé que fue un punto demasiado importante en tu carrera. Exacto, entonces ahí llega, ya yo también acabo mi sub 20, y llega el año de que, Ruso no los va a tener en cuenta en el equipo profesional, entonces más o menos ustedes pueden estar ahí, pero no los van a usar nunca, porque ni siquiera van a estar inscritos, o van a hacer un convenio con Valledupar, y está la posibilidad de que usted se pueda ir. Vamos a ver a qué jugadores mandamos, y más o menos el 28 de diciembre me dicen, oiga, si quiere se puede ir a Valledupar, le toca escoger ya, porque el 2 de diciembre tiene que estar allá haciendo pretemporada. Y yo no, yo me acuerdo que estaba en mesa de yeguas con unos amigos, y yo decía, hijo de madre, ¿qué será? O sea, ¿será que ya simplemente me voy a la universidad, sigo estudiando normal y pues nada pasó, debuté, voy a contar esa historia y ya. ¿Y habías ido a Valledupar alguna vez? O sea, nunca en mi vida había ido a Valledupar, pues lo que conocía de Valledupar era más o menos el festival vallenato que tenía unos amigos ahí. Sí, 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 tenía un amigo ahí, Camilo Cano, que la familia es vallenata, pero aparte de eso no mucho más, porque nunca había ido a Valledupar. El primero llegó a Bogotá, me despido de mis papás y el 2 viajó para Valledupar, nos vamos 7 compañeros, y cuando llegó a Valledupar yo digo, bueno, listo, acá tiene que ser donde vuelvo yo a coger fuerzas, donde retomo, donde todo. Sinceramente yo esperaba menos de Valledupar porque de verdad es una ciudad linda, muy linda, mucho más grande de lo que yo imaginé. El equipo también no tenía una sede, tenía un estadio lindo, como que tenía pues todas las condiciones. Muy organizado. Exacto, que yo no esperé que fuera así, uno se imaginaba que de pronto hay días que no sabíamos dónde entrenar, que el estadio, pues no sé, pero no, pues ahí sí que bien impresionado con Valledupar. Y empiezo, había un técnico que era de millonarios que yo dije, no, pues de pronto con él voy a empezar a jugar mucho más porque él es de acá, no sé qué. Y yo llego y le digo, pues no, que más o menos a mí me gusta jugar de central y él me dice que no, que él me quiere poner de volante. Yo listo, juego unos partidos, no me va tan bien y yo le digo que no, que yo sinceramente me siento mucho más cómodo de central y él me dice que él crea que yo no era lo suficientemente rápido para acceder central. Entonces que él no me iba a poner de central y pues que más o menos que él sentía que no, que ya no estaba dando de 13 partidos, 12 partidos de los cuales no muchos fueron de titular y ninguno fue de, casi ninguno fue de central. Fuego al final unos partidos de central que fue cuando mejor en ese calor yo decía, estuve acá, yo igual allá hice el convenio con una universidad allá, con la UDES para poder seguir estudiando porque yo decía, no, pues yo voy a estar acá y pues al menos también seguir estudiando porque allá a las 6 de la mañana por el calor entrenábamos y a las 8 y media ya estaba en la casa. Madre, qué voy a hacer yo acá en una ciudad que no conozco a nadie, que no tengo amigos de 8 y media a 10 de la noche que me duermo. Entonces yo decía, no, pues me voy a meter a la universidad porque si no me, pues algo tengo que hacer. Entonces también estudié allá y empiezo, pues empiezan los viajes, sí estaba concentrado pero no jugaba mucho y ahí fue también duro porque yo decía, joder madre, ya no estoy jugando en Valle de Bupar, no estoy jugando en la B, pues de pronto es que, duro, de pronto es que las cosas simplemente no se están dando para que yo sea profesional y ya de pronto sí, de pronto no me dio, ¿sabes? de pronto mi nivel, o sea uno por dentro dice, no, yo siento que sí me ponen en mi posición, de pronto veía y al final en los cuadrangulares seleccionaron los centrales, terminó jugando los cuadrangulares de central y ahí sí me va bien los últimos cuadrangulares, juego como cuatro partidos, sale, que le pusieron de central, exacto, le pusieron de central, ahí fue bien, fue Farid Díaz que en ese momento, jugar con Farid Díaz que venía a jugar el Mundial en 2018, esto creo que era 2019, fue como, pues jugando como mundialista, qué locura, Farid Díaz también, pues muy bien conmigo, como que me decía que no, que siguiera y después llega, sale ruso de millonarios y llega Pinto. Entonces Pinto dice, mándenme los de la Yupar que yo voy a ver aquí más o menos con cuál, con cuál me quedo. Algunos sí, de una vez como que entraron y a mí me dice como, oiga, le voy a decir sincero, yo estoy buscando un central y si no llega, lo inscribo, pero si llega, pues no lo va a inscribir, entonces si quiere, busque equipo. Y yo dije, habló con mis papás y yo les dije, no, pues yo sinceramente no quiero buscar más equipo si ya no fue acá de millonarios, pues ya me retiro, como que, pues sabe, sí, como renuncio porque pues no va a ser, simplemente estaría, pues perdiendo el tiempo porque ni siquiera va a poder jugar, ni siquiera ser tenido en cuenta, entonces no sé qué tanto valga la pena. Entonces él me dice, pues sí, entonces si quiere, vaya buscando equipo y faltando dos días me dice como, el central que íbamos a traer no pudo venir. Yo me acuerdo que iban a traer un brasilero. Entonces más o menos me dice, sí, sí, creo que era, un brasilero de palmeiras, yo me acuerdo porque yo hacía una fuerza para que no llegara. Y el más no había debutado en Brasil y yo decía, pero bueno. Exacto, entonces me dice como, ¿sabe qué? Este más no pudo llegar, no sé qué, lo han sido en usted. Y yo, no, pucha, ahora sí este año tiene que ser. Con Pinto, la asistentera Freddy Ren, con que él conmigo fue 10 puntos, él sí creo que fue la persona que más me protegió ahí en millonarios porque siempre me decía que mi momento iba a llegar, que estuviera tranquilo, que yo sabía que a mí me iba a ir muy bien. Él tenía su equipo base, normal, su equipo base, el titular, y copa jugábamos también pues muchos juveniles y más o menos todos jugaban, menos yo. O sea, todos los juveniles que habíamos ido jugaban y lo único que no jugaba era yo. Pero bueno, yo decía, no, voy de suplente, ya estoy en millonarios, ya al menos estoy en mi casa, en mi familia, mis amigos, como que es la vida ideal por más que yo quiera jugar fútbol, pero ya estaba feliz porque ya estaba, pues lo que te decía, a mí lo que me gustara el día a día, por más que no jugara, pero yo decía, bueno, ya al menos soy feliz en Bayou Park, pues era como que más no hago nada, entonces eso es duro y ya que era bueno, ya, pues ya puedo soportar mucho más. No juego casi ningún partido, hasta el último partido de fase de grupos que él me mete de titular, ese partido es el que meto gol, salgo figura y yo no, pues muy, no ya, o sea, ya al menos voy a hacer un espacio ahí de a poquito, ese partido me fue muy bien, figura, gol, se acaba ese semestre que nos fue muy bien, creo que llegamos con vida hasta la última fecha de cuadrangulares y no pudimos llegar a la final y empieza el otro semestre que también lo empezamos muy bien y pues ahí también como que nos dijo que íbamos a jugar Copa y pues no fue así porque terminó poniéndole equipo titular en Copa y me acuerdo que ya empezaba el mata-mata y quedamos eliminados contra Medellín entonces ya solo nos quedaba Liga. Entonces pues ya iba a ser mucho más difícil porque yo casi no jugaba Copa y ahora que ya solo está Liga pues menos, entonces yo dije como no, pues ahora sí, nada que hacer, será entrenar y esperar qué pasa y me acuerdo que en ese momento a Medellano le empecé a ir tan bien y yo trataba de hablar con él y le decía que pues que sentía que de pronto pues yo podía hacer las cosas bien, que se me daba una oportunidad y él me decía que no, que el que me quería llevar de a poquitos, que él sentía que la vida del cantante, que la vida del futbolista, me acuerdo esta frase que pues me gustó mucho y tuvo mucho sentido en su momento como que me dio un poco de paz, era que me decía que la vida del central es como la vida del cantante. Nunca he escuchado un cantante que le dieran el campín, o sea que siempre tenía que ir en espacios pequeños, en estadios pequeños y ya después me soltaba el campín entonces que él tuviera calma que él me iba a empezar a soltar en estadios pequeños y ya después algún día me iba a soltar el campín. Yo me acuerdo que pues me dio risa pero decía no, pues tiene sentido. Entonces yo decía no, pues que Pinto no se vaya porque ya al menos me dijo que me va a empezar a con esa metubo y yo listo, perfecto. Y Pinto, no terminamos clasificando a los ocho y Pinto se va y llega Gamero, Gamero también pues cuando llega ya la base está, o sea se cambia el técnico pero la base sigue entonces no es como que se cambie mucho al principio y jugamos como dos meses en los que pues tampoco juego porque la base estaba y ahí entra la pandemia. Entonces yo me acuerdo que cuando entra la pandemia son como siete meses o ocho meses que estábamos en la casa encerrados y que no había fútbol y yo pues acá hacíamos los trabajos por Zoom después salíamos a tocar por acá pero pues era básicamente eso y ahí es cuando yo más me replanteo como que bueno ya o sea ya llegó otro técnico tampoco estoy jugando ya llegó el momento de retirarme de irme a estudiar totalmente y lo pensé mucho en el pues de pronto en la mitad de la pandemia pues había mucho tiempo a pensar yo me estaba volviendo loco con qué pues qué estaba haciendo con mi vida que no estaba ni pues no estaba ya siendo profesional ya tenía 22 23 años y no estaba jugando y pues en la universidad tampoco estaba haciendo full porque estaba haciendo simplemente mitad de matrícula entonces me entró como ese desespero de qué estoy haciendo con mi vida como que será que estoy perdiendo tiempo de mi vida será que qué estoy haciendo y cuando volvemos en esas me acuerdo que un partido contra América nosotros teníamos que ganar como cuatro partidos que nos quedaba para tener posibilidad de clasificar a los ocho porque no íbamos tan bien y me tocaba contra América y los centrales no podían jugar y Gamero me dice como que pues sí más o menos me dice como que qué bueno que me llegó la oportunidad que pues que todo pasa por algo más o menos o sea él sí fue ahí muy yo me acuerdo perfecto que es una oportunidad que ya depende de mí lo que pase que las oportunidades llegan cuando uno menos espera y que me llegó el momento que ya depende de mí lo que pase a cada hora entonces yo en esa pandemia yo dije no me retiro porque me quedaba contrato hasta junio y ya era noviembre entonces yo decía o al menos espero hasta enero y termino en enero para no irme en la mitad de temporada o ya espero hasta que se acabe mi contrato en en junio se acaba o en diciembre no me acuerdo y ya me voy a estudiar entonces en noviembre es cuando vuelve el fútbol y me llega la oportunidad y el partido contra América y el partido contra América América creo que venía de ser campeón estaba la el trío que era como Vergara Jesus y Adrián Ramos no me acuerdo como es que era y Adrián Ramos y yo le decía no joder madre porque me toca a mí este partido para pues para ver si estoy o no estoy y como que yo le decía pero no bueno ya que sea lo que Dios quiera ese día casi no duermo de la ansiedad porque yo decía pues me estoy jugando lo que siempre soñé en un partido seguramente porque si a uno le va mal pues así es el fútbol lastimosamente uno la oportunidad llega y uno tiene que estar uno tiene que estar bien y primer balón que me dan yo la piso y me caigo y yo no joder madre yo ahí ya empecé a decir no me dio retirar yo no he debido no he debido esperar tanto tiempo me dio retirar en pandemia segunda jugada que toco es como un tiro de esquina hay como un borbollón en el área y me pega el balón en la mano pero fue como que y yo dije no y había barra la fue a revisar no no es penal porque no hay intencionalidad creo que viene un compañero mío o sea no es mano la pelota creo que iba para afuera y como que me pega en la mano pero mientras me han revisado el bar mi corazón iba a a 10 mil por año decía no pucha ahora si yo que estoy haciendo acá y ya después yo me acuerdo que yo en mi cabeza decía ya pasó lo peor o sea peor no me puede estar riendo las dos primeras jugadas una fue me caigo y en la otra casi hago penal ya peor no me puede ir tranquilo Andrés que ya peor no lo puede hacer ya hice lo que tenía que hacer mal y ahí si ya me termino yendo muy bien ese partido me va muy bien terminamos ganando 2-0 después vamos a Pereira también juego me va bien quedamos 2-1 después venimos acá contra Alianza le ganamos juego y ya después vuelve el titular y Gamero me dice como diga lo va a empezar también como a llevar a poquitos va a ir un partido usted un partido Breiner Paz que éramos los dos suplentes en ese momento y llegamos a la liguilla había como una liguilla como los equipos que no han clasificado también como para cumplir como el tema de para ver quién clasificaba como a torneos internacionales por todo lo que pasó esa liguilla no juego pero ganamos esa liguilla y no me acuerdo cómo era y jugábamos contra Cali para ver quién pasaba a Sudamericana y en ese partido nosotros también tuvimos muchas bajas creo que vamos simplemente con 12 jugadores porque salió como una epidemia de COVID en el equipo vamos con 12 jugadores y el único cambio que teníamos creo que era un arquero y Cali pues tenía Palavecino tenía un muy buen equipo en ese momento y terminamos quedando 1-1 empezamos ganando justamente Palavecino es el que nos empata y por penaltis perdemos entonces pues ya llega enero yo digo no pues ya lo que no hice en 3 años 5 años ya lo hice en 2 meses ya Gamero me empezó a tener mucho en cuenta y me empezó también a guiar mucho más porque cuando uno es joven uno pues uno siente que se la sabe toda pero no es así y él me empezó a guiar mucho más seguíamos con lo mismo estaban los dos titulares que eran Matías de los Santos Juan Pablo Vargas y un partido iba a Breiner Paz de suplente y el otro partido iba a Jun el primer partido nosotros jugamos contra Once Caldas creo que nos tocó en Zipaquirá no me acuerdo por qué ese partido lo ganamos como 4-3 5-4 una cosa así loca y ese partido no voy yo de suplente sino que a Breiner Paz y para el siguiente partido me dice bueno ahora le toca a usted vamos para Medellín contra Medellín y me acuerdo que estábamos ya en la charla y pues el titular eran ellos dos la pareja central y como yo no sé qué pasó llega la llamada por Matías de los Santos que tiene casi todo arreglado con Vélez entonces el gaminero me dice como a mí no me gusta hacer esto cambiar la nómina faltando minutos para el partido pero pues se me sale de las manos Matías parece que tiene esto con Vélez Ginás va a jugar usted por Matías y yo decía joder madre otra vez joder madre otra vez contra Medellín acá tengo que aprovechar también porque pues acá está para quedarme titular como que acá está la posibilidad esas son las oportunidades de la vida yo decía esta es la posibilidad que esperé tanto tiempo ya no solo de quedarme sino de ser titular porque si me llega a ir bien pues seguramente me voy a jugar con el puesto ese partido quedamos 0-0 y me va muy bien y ya gamero me dice listo lo mismo que le dije la vez pasada yo le respeto su puesto porque se lo está yendo muy bien ya depende de usted y ahí fue mi primer torneo que empiezo a jugar empiezo a jugar con 22 ese año cumplió 23 años y ese año es el que llegamos a la final y por cosas de la vida yo 3 días antes de la final salgo positivo por COVID justamente para la final y eso me acuerdo que yo decía uno no puede ser tan de malas en esta vida que lo que siempre soñé jugar o sea yo decía increíble voy a ser campeón en mi primera temporada titular porque yo decía yo estaba seguro que vamos a ser campeones y cuando me sale que soy positivo para COVID y que por los días no iba a alcanzar a jugar la final no para mí eso fue me acuerdo que me dijeron en el carro yo estaba con mi novia Sofía y yo solo lloraba y le decía que porque me pasaba esto que lo que siempre había soñado que se me iba a cumplir muy rápido y que ya lo tenía visualizado y que en un momento se me iba a ir y yo y yo era como no vamos a ser campeones pero yo quería estar ahí en ese momento estar en la cancha poder pues sí como poder contribuir para ser campeones bueno yo te quiero hacer una pregunta de o sea uno como maneja porque yo siento que muchas personas creen que el fútbol es talento y que muchas cosas en la vida es talento pero también yo creo que si hay una parte de preparación mental y de las conversaciones que uno tiene con uno mismo entonces tú cómo haces para manejar esas conversaciones que tienes contigo mismo cómo haces para manejar la cabeza en esas situaciones de presión no yo siempre lo he dicho que lo más duro de millonarios cuando saca un torneo es la cabeza como que lo que más cansado queda es la cabeza que uno dice no estoy reventado de las piernas pero uno de verdad necesitas vacaciones para despejarse la mente porque millonarios vaya uno bien hay mucha presión vaya uno mal hay mucha presión como que siempre hay presión porque uno siempre tiene que ir bien entonces como que pase lo que pase uno siempre está en constante presión pero yo claramente tengo ayuda de psicólogos siempre he tratado pues desde que estoy jugando he tratado de rodearme pues con psicólogos que me ayuden a controlar esa presión porque si hay momentos en los que uno no sabe que pensar que a veces uno se agobia mucho para bien o para mal como que ahí uno un día está acá al otro día está acá al otro día está acá y uno claramente no todos los días lo rinde lo mismo y la gente espera que uno todos los días y yo entiendo porque también fue dicho uno espera que eso pase pero muchas veces no es así y eso es lo duro el tratar de entender a la gente que a veces uno está acá y a veces uno está acá y el que uno siempre esté tranquilo con lo mismo porque uno hizo o sea tendré buenos días tendré días malos pero siempre trataba tranquilo porque yo decía hice lo mejor que lo pude si me salieron las cosas bien pues bien si me salieron las cosas mal pues tendré que mejorar pero di todo lo que pude y algo que yo siento que has hecho muy bien es que estás muy bien rodeado pues yo te veo muy bien rodeado Bielsa dice algo que a mí me parece muy cierto y es como el futbolista se vuelve bipolar porque cuando le va bien todo el mundo lo ama cuando le va mal todo el mundo lo odia entonces o sea como en medio de esa bipolaridad creo que uno se tiene que saber rodear muy bien y es lo que yo digo que yo siempre me he sentido muy tranquilo con mi círculo cercano es un círculo cercano muy pequeño tengo cinco mejores amigos tengo mi novia mi familia y son con los que más me hablo y con los que más me desahogo y esos son los que me mantienen la calma porque siempre trato de estar con ellos me vayan bien me vayan mal entonces como que es estar tranquilo porque claramente cuando no va bien mucha gente le empieza a escribir a uno miles de mensajes y cuando va mal de pronto ya esos mensajes no están pero los que sí siempre están si yo les escribo siempre van a responder sé que son ellos y eso es lo que pues trato de tener como que es estar seguro que mis amigos son pase lo que pase no de agobiarme de que me va bien entonces mucha gente va a estar ahí y si me va a manejar solo como que yo estoy tranquilo con eso porque sé que mi familia también siempre me ha apoyado mis amigos y mi novia también siempre han sido muy fundamentales en todo este proceso del futbolista que es una vida muy solitaria al mismo tiempo porque no vivía mucho tiempo en un hotel encerrado bueno y entonces llega ese momento llega la final todo ¿cómo continúa la historia? llega la final y me va muy bien ese torneo yo sentí que ese torneo pues me fue muy bien como que pues lastimosamente perdemos la final contra Tolima pues vamos a vacaciones claramente yo me voy muy triste para vacaciones porque decía joder madre estuvimos tan cerca de hacer historia y se nos fue y yo decía uno acá como se recupera y luego en el fútbol es que siempre hay como nuevos objetivos y me acuerdo que en ese momento llegó como los microciclos de la selección que empezó a hacer rueda en ese momento y yo salgo en la prelista de los microciclos y yo hijo de madre no pues es buenísimo esto que uno ya lo tengan pues la prelista de los jugadores en Colombia eran como microciclos de solo los jugadores que estábamos en Colombia de la gaga colombiana ahí otra vez el ánimo otra vez para arriba con millonarios nos siguiendo muy bien también estuvimos también creo que a dos puntos de pasar a la final pero bueno ya estaba en la selección fue al primer microciclo que yo decía no hijo de madre que es esta locura el microciclo sentí que me fue muy bien porque yo en el microciclo pues entrenábamos con todos y hicimos varias prácticas y yo sentí que me fue muy bien y dije no pues esta es la posibilidad y después viene a la triple fecha de Bolivia Paraguay y Chile y yo me acuerdo que Rueda decía que quería llevar jugadores que tuvieran un poquito huella de altura pues para tenernos en cuenta de pronto en Bolivia que estaba viendo a ver a quien llevaba y decía pues de pronto puedo estar yo ahí metido y dicho y hecho cuando sale la lista ah no cuando sale la lista yo no salgo convocado pero si estaba en la prelista en los jugadores y yo ah joder madre pero bueno ya estuve ahí cerca no sé qué y a los al día de que salió la lista me llamaba de la nada alguien al teléfono y yo lo tenía guardado pues no contesté después estaba en el banco me acuerdo me acuerdo perfecto claramente después salgo del banco hago la llamada rápida como aló no sé qué me dicen aló Andrés hablas de la selección es que queremos decirte que bueno no me acuerdo quién se había lesionado entonces te vamos a llamar a ti en vez de él para que sepas esto nosotros ahorita hablamos con millonarios pero entonces pues tienes que estar en la federación ahorita en la noche que viajamos mañana para no me acuerdo sí para Bolivia mejor dicho vayas ya literal váyase ya y yo listo perfecto entonces yo llego Tintín llamo a millonarios os quitar que más no sé qué es que más canales llamar de la selección que estoy convocado y no Andrés no nos han dicho nada y yo no pucha será que alguien me estaba molestando y yo os quitar está seguro sí sí no nos han dicho nada ya nos hubieran avisado si esto se hubiera convocado y nosotros viajábamos esa tarde para Pereira a jugar contra Pereira entonces ya iba yo para el aeropuerto y yo ah bueno es que tal entonces nada voy para el aeropuerto y a los dos minutos no me acaban de llamar de la selección sí 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 yo pues madre ahí sí yo sentí la feliz yo no sabía qué hacer no sabía quién llamar me dijeron no puedes llamar a nadie nadie se puede entrar hasta que nosotros mandemos el comunicado oficial claro y yo listo me voy a quedar callado y la nada mucha gente me empezó a crinológica que para la selección y yo no sé eso pues terminó en las redes y mucha gente y yo no pero yo ni siquiera llamo a mis papás entonces ahí lo primero que hice fue llamar a mis papás antes de que entraban por otra persona no pasó esto y ellos no no se la creían yo me acuerdo que ese día me acompañaron todos para dejarme en la sede y era como un sueño era como si estuvieramos en Disney como que todos éramos ahí no claro tomando los fotos cuando llegamos a la federación todos juntos fue también de las cosas más emotivas ese primer llamado a la selección de mayores pues con los que iba a compartir con los que fueron mis ídolos pues toda mi infancia porque yo crecí con esa selección si uno jugando en FIFA con estos personajes exacto yo crecí con la selección de pues de la mundial 2014 que fueron para mí la mejor selección de la historia de Colombia y yo decía voy a estar con la mayoría de ellos que es esta locura pues yo era un niño ya estaba Falcao James en esa no estaba James pero si estaba Falcao Cuadrado David yo decía voy a madre Juanfer estoy acá con todos que es esta locura no ya no la creía yo me parecía un niño chiquito allá y entonces fuiste a La Paz fuimos a La Paz pues no terminé jugando terminé esos tres partidos fui todos a tribuna pero yo decía no ya estoy en la selección a veces empatamos en Bolivia empatamos en Paraguay 1-1 y después le ganamos a Chile 3-0 3-1 creo que le ganamos a Chile ¿y cómo se da tu debut con la selección? el debut se da nosotros en enero también hacían un amistoso me acuerdo que en el amistoso solo iban a ver jugadores que estaban como en América sino últimamente se iban como los que estaban en Argentina los que estaban en Estados Unidos los que estaban en México y me terminaron llamando a esa selección me acuerdo perfecto creo que jugamos jugamos contra Honduras entonces en esa estaba Borja estaba Juanver estaba Chará pero claramente pues igual era la selección de pronto no estaban todos los de Europa pero igual la selección era la selección debuté ahí me acuerdo que yo decía no esta presión nunca la he sentido porque ya era la presión de y jugué 10 minutos porque ni siquiera fue titular y yo decía hijo de madre esto se siente esto se siente fuerte no sé qué y después ya me llega el debut con pues cuando ya me llega el debut con todos que ahí sí en el equipo que yo jugué estaba Falcao estaba James estaba Cuadrado estaba Lucho Díaz y yo decía hijo de madre voy a jugar un partido con estos manes que es o sea yo me acuerdo que yo entré al campo y yo decía no puedo creer lo que estoy viviendo como que no sé qué hacer no sabía cómo controlar mi emoción o sea no sabía qué hacer o sea yo siento que caminaba y caminaba mal de los nervios o sea como de la ¿qué carabes estoy haciendo? estoy con mis ídolos de toda la vida y ese fue ese sí fue el momento más emocionante el poder no sé estar en una cancha con ellos y poder compartir un pase con ellos yo decía o sea de pronto en ese momento uno lo valora tanto pero ya después cuando vuelve al equipo no vuelve a Bogotá ya pasa un tiempo y decía madre estuve en la selección Colombia y debuté con la selección Colombia y eso sí fue lo más loco bueno gente o sea ahorita estamos en un momento vísperas que nos hayamos que va a pasar que puede que dentro de un par de semanas o una de malas estés jugando una final y en estos momentos ¿cómo te sientes? pues yo estoy muy mentalizado que vamos a llegar a la final que vamos a ganar ya fui campeón de Copa y quiero ser campeón de Liga porque es quedar en la historia de Millonarios no mucha gente ha quedado en la historia de Millonarios y es lo que siempre soño a mí se me diriza la piel el poder decir que voy a jugar una final pues voy a poder jugar una final con Millonarios llegué a la final no la pude jugar la perdimos pero poder ser campeón con Millonarios es lo máximo es como la la sensación más es más linda de todas y es como un desahogo como uff todo el sacrificio que hice está valiendo la pena entonces siento que es y estoy mentalizado que vamos a llegar a la final y que la vamos a ganar creo que lo sueño y lo anhelo todos los días cuando me levanto también lo primero que soño es este semestre es y todavía hay profesores que te molestan porque porque no logras llegar al parcial o porque no logras llegar a la clase sí pero ya es mucho más entendible en la universidad tengo partido con la selección me tocó así una vez me tocó no que pena es que me tocó viajar hasta dos y no es con la selección no puedo ir es que estoy con la selección ya era diferente no estoy con la selección no me tocó viajar con la sub 20 con la sub 20 era como con la sub 20 millonarios eso existe eso qué es no sé qué entonces la gente sí los profesores ya son nuevos Andrés y ya pues el CESA en serio el CESA como tal siempre me ayudó mucho y hoy en día también me siguen ayudando mucho y están haciendo todo lo posible para que yo pueda pues jugar fútbol profesional con todo el tiempo y dedicación que requiere y poder estudiar y también terminar mis estudios y terminar con un diploma que es otro sueño que también siempre quise de pronto no tanto como el fútbol pero sí estoy seguro que es algo que quiero lograr y que quiero llevar las dos al mismo tiempo Andrés hablemos de jugadores que te han marcado en tu carrera jugadores que tú digas esta persona fue fundamental para mí no yo creo que al principio de mi carrera compartí mucho con Sebastián nos llevaron un tiempo nos llevaron el GELAS pero nada a él y a mí él le fue muy bien allá yo pensé en un momento que él se iba a quedar allá creo que trataron de que él se quedara allá pero por cosas de papeleos y ser menor de edad no se pudo quedar y con él compartí en Italia en Italia él en ese momento era central y yo en ese momento era volante y a él yo me acuerdo que jugamos un torneo salió mejor jugador del torneo y la gente me decía que y con él compartí mucho era un gran jugador que por lo que te digo porque el fútbol a veces no simplemente está lento sino que también uno tiene que tener una pizca de suerte una pizca de constancia una pizca de residencia no lesionarse esos factores no se lo dieron pero fue una de las personas que más me acompañó durante mi carrera que éramos muy amigos hoy en día también seguimos siendo muy amigos y él me marcó mucho también estuvo Juan Camilo García que también pues estuvimos mucho tiempo también de nuestra carrera jugamos mucho tiempo en millonarios en la profesional hasta ahorita que él se fue a préstamo de Jaguares estuvimos también en Valledupar Steven Vega que también volví demasiado unido a él en Valledupar era con el que yo dormía nos fuimos los dos a un apartamento entonces allá nos volvemos todavía más cercanos desde lo que éramos en Bogotá porque ya estuvimos un año más o menos juntos como hermanos y en Bogotá cuando volvimos los dos también nos tocó más o menos el mismo proceso de pues que nos fue muy bien al mismo tiempo entonces como que empezar a jugar juntos que para mí fue muy especial y últimamente yo creo que McAllister y Fernando Uribe también han sido pues me ha tocado mucho más con McAllister claramente con McAllister también es con el que duermo en las concentraciones uno duermo con una persona antes era con Steven Vega el cuando se lesionó empecé a concentrar con McAllister y también nos hemos vuelto muy muy unidos y se ha vuelto también como ese mentor porque es el de la experiencia es el como el que uno como es joven hay veces uno sabe cómo funciona todo y uno dice bobadas y él me dice venga esto funciona así esto pasa por esto se dio cuenta de esto en el partido y uno pues no sé a uno le abre los ojos de mucha fútbol futbolística y nos hemos vuelto también muy pues sí como amigos de la vida uno como duerme la noche antes de un partido bien importante no ese es el problema que yo tengo bueno ya lo he superado pero si tuve mucho tiempo problemas de sueño me empezaron en la pandemia me empezaba como mucha ansiedad de pronto era por el tema del pues que no sabía qué iba a hacer con mi vida si la estaba desaprovechando qué estaba haciendo y empecé a tener muchos problemas de sueño acá claramente pues no era tan preocupante porque era pandemia entonces podía dormir a la hora que sea pero yo cuando ya empiezo a jugar partidos me acuerdo que el partido que jugué contra América me duró como a las 5 de la mañana porque sí exacto como que tenía problemas de sueño no podía dormir y ya después de eso yo dije no voy a empezar a tomar pastillas para dormir y empecé a tomar pastillas para dormir los días antes de los partidos que pues eso no es tan recomendable tener que llegar a una pastilla para dormir hubo un partido que no conseguí la pastilla y se me olvidó después de encontrar al doctor por la noche y pasé derecho y jugamos contra Patriotas me acuerdo en Tunja y ese día yo jugué el partido sin dormir una sola hora o sea pasé y yo decía no esto no me puedo volver a pasar y ya después con el psicólogo nos fuimos hablando y como que pues se fue yendo con el tiempo y hoy en día obviamente hay partidos que uno dice es como la ansiedad que quiero que el partido sea ya como quiero que ya sea el día del partido quiero que dormir y ya no tengo tantos problemas de sueño pero si hubo una época que yo decía que mi cabeza no paraba ni siquiera pensando en el partido era pensando en problemas que no había que no tenían nada que ver con fútbol yo creo que y por eso yo te hacía la pregunta como o sea yo pienso como o sea la ansiedad que uno le tiene que generar que es como que había en este evento es absurdamente importante pero y también algo que es como yo soñando esto desde que soy niño y quiero vivir esto y quiero disfrutar de esto cada momento entonces o sea uno como logra ese balance como entrega oiga esto produce mucha ansiedad pero también quiero que disfrutar este momento y quiero vivir esto llenamente y eso es maravísimo y por eso te digo que yo lo mejor que puedo hacer es tener ayuda profesional de gente que está lo suficientemente capacitada para que a uno lo ayuden con esas emociones que uno no sabe cómo expresarse porque uno quiere simplemente gritar de la felicidad o no sé gritar de la rabia gritar de la impotencia gritar de muchas cosas y ellos me han ayudado mucho pues hay muchas técnicas que a uno le van enseñando y que uno cada vez va normalizando más pero sí siento que es la ayuda de psicólogos que me han ayudado y que siempre he tratado de tenerlos cerca a uno porque uno no es consciente de lo importante que es o sea siento que la cabeza lo es todo en un futbolista uno puede tener mucha habilidad pero si la cabeza no está con confianza si la cabeza no está tranquila uno nunca va a rendir por más bueno que no sea pues habrán casos como Messi que hacen que la excelencia sea normalizada pero pues eso no es tan normal cero normal cero normal pero es que hay un Messi exacto hay un Messi y pues la gente como que dice no pero si este puede pues no la excelencia no es tan fácil de llegarla todos los días pero con las ayudas profesionales uno uno se acopla a esa presión que uno dice yo también quiero llegar uno pues o sea el objetivo uno es llegar a la excelencia todos los días que hay días que no logro hay días que no pero es como el poder tener la mentalidad de que voy a ir por la excelencia si ya llego o no pues al menos estoy mi objetivo es todos los días ser excelente que claramente somos humanos y con lo que te digo no todos somos Messi que lo puede hacer todos los días pero si está ese pensamiento y ese pensamiento a uno le lleva mucha presión y es ahí donde los profesionales a uno le ayudan como a pues filtrar esa presión y que uno no se termine matando la cabeza por la noche solo bueno y te haría dos preguntas dos preguntas ahí como para ir cerrando un poco ¿qué consejo le darías a alguien que está en esa etapa de ya tengo 15 16 17 de pronto 18 19 20 21 y no sabe si seguir en el proceso o si decir como definitivamente me retiro pues yo siento que uno tiene que hacer lo que sea feliz porque yo estoy seguro que hay mucha gente que quiere ser profesional pero el día que lo lleguen a hacer no sé si lo serían con todas las condiciones que hay con las de hay días que yo quiero simplemente dormir hasta tarde no puedo hay días que no quiero hacer gimnasio le toca no tiene vacaciones porque el calendario es así no sé como que hay muchas cosas entonces yo siento que uno por dentro sabe lo que a uno lo hace feliz porque hay gente que lo hace feliz una parte del fútbol ¿sabe? como que lo hace feliz simplemente jugar fútbol pero es que uno para ser futbolista no es solo jugar fútbol es 3 horas antes que uno tiene que estar en un gimnasio que de pronto no le gusta 3 horas después haciendo recuperación dedicarle mucho tiempo que no sé si mucha gente o sea no es solo salir el fin de semana y ser feliz ¿no? que eso sería muy lindo y todo que sería más o menos con los amigos en el colegio cuando uno juega a fútbol que sí en el recreo ese momento uno es feliz pero pues si fuera así sería lo mejor del mundo lleva muchas cosas que son de sacrificio pero entonces si uno es feliz en el día a día si uno pone esa felicidad que le da el entreno por encima de todo que uno se dedique a esto porque es lo que uno lo llena si uno no está tan seguro y uno siente que hay otras cosas que lo hacen más feliz pues yo creería que de pronto no es pues lo que uno quiere y de pronto pues va a ser en vano porque en algún momento van a decir no es lo mío y sé que a mucha gente le ha pasado sí ¿no? y como o sea siendo muy sincero como que siendo también muy realista creo que nunca tuve un chance de jugar fútbol profesional pero o sea si a mí me preguntan qué es lo que más me gusta en la vida yo creo que yo respondo fútbol porque es lo que más me gusta en la vida pero también yo muchas veces veo lo que les toca ver a los futbolistas profesionales y digo oiga como ese nivel de presión y ese nivel de o sea la verdad ansiedad como que creo que no sería capaz de manejarlo y creo que quizás no me gustaría hacerlo y por eso o sea te admiro profundamente y admiro a todas las personas que llegan porque digo como oiga están cumpliendo el sueño más grande desde que uno es pequeño pero si uno no hace doble clic y uno entiende lo que eso implica es muy fácil uno simplemente querer todo lo bueno y no ser consciente de que eso viene a un precio fuerte sí exacto hay mucha gente que dice ah qué bueno usted es futbolista como que y es como oiga sí pero es que la gente solo es lo que digo la gente solo se queda con la televisión salieron campeones pero no se quedan no tuvo vacaciones mientras toda la familia se fue él se quedó acá mientras muchos no sé a las 5 de la tarde ya pueden hacer lo que quieran uno tenía que saber en un hotel concentrado y pues son cosas otros sacrificios que tienen y cada pues cada trabajo tiene sus sacrificios no estoy diciendo que el fútbol sea lo más difícil porque estoy seguro que seguramente hay muchas cosas que mis papás hacen cuando trabajan que yo digo yo no podría hacer eso y estoy seguro que ellos dicen muchas veces mi papá le fascina el fútbol pero yo no sé si él se levantaría todos los días tan temprano y haría gimnasio todos los días porque a mí no es que yo diga qué rico voy a hacer gimnasio hoy no 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 a mí no me gusta hacer gimnasio pero es algo que me toca hacer parte del trabajo o sea es una parte de lo que no me gusta a mí no me gusta ser físico y en pretemporada me toca correr y yo digo no que ahí digo porque fui futbolista podría estar en ese momento seguramente levantándome a las 11 de la mañana después de una fiesta buenísima llamando a mis amigos a ver qué carajos pasó ayer pero no son diferentes sacrificios y hay cosas buenas y cosas malas como todo pero sí siento que hay veces la gente lo idealiza mucho y no se da cuenta también de los sacrificios que uno hace para llegar a esto y la segunda pregunta que te quería hacer es o sea a ver todavía estás súper joven y como que creo que tienes una carrera muy larga y muy prometedora por enfrente pero cuando llegue el momento de dar ese paso al costado y retirarte del fútbol ¿qué te ves haciendo? y desde ya esa es la pregunta que más ansia me causa y la he hablado con todos la he hablado con mi familia la he hablado con mi novia la he hablado con mis amigos la he hablado con McAllister nos quedamos horas hablando de y cuando se acaba el fútbol que es lo que nos gusta hacer ¿qué vamos a hacer? como que pues yo no sé si no sé si me gusta estar todo el día en una oficina puede ser que sí es algo que no sabes yo he estado en una universidad he estado en un colegio pero es muy diferente pues eso a estar porque de pronto en la oficina sí es algo que me gusta de pronto es algo que no me gusta entonces es encontrar algo pero no he tenido el tiempo de decirme eso es lo que me gusta en la universidad y digo uy no sé el mercado me gusta pero es como no fútbol, fútbol, fútbol entonces pero ¿qué podría hacer si yo ya voy a tener 35 años? ¿cómo podría empezar? entonces es una pregunta que me causa mucha ansiedad porque siempre hago yo qué carajos voy a hacer con mi vida el resto de mi vida cuando me retire a veces digo no quiero estar involucrado en el fútbol ser técnico no me gustaría porque es lo que tengo no me gusta esa vida de estar concentrado de vivir con esa presión constante de no tener tantas vacaciones de no tener tanto tiempo como que eso no me gustaría pero hay días que digo es que el fútbol es lo que más me gusta entonces de pronto sí o de pronto digo no de pronto me gustaría estar en otra o sea metido en el fútbol pero de pronto en una parte más administrativa y en un futuro dedicarme o especializarme en algo que sí pueda ayudar desde una parte administrativa y siento que va más por ahí pero pero no sé a veces no sé me entran ataques de ansiedad yo no sé qué estoy haciendo o sea no sé qué va a pasar con mi vida después de los 35 no es por ser lambón pero yo creo que te va a ver muy bien y yo creo que te va a ver muy bien porque yo creo que de las cualidades más importantes que puede tener cualquier persona para hacer cualquier cosa en la vida es entender que no todo va a ser lindo y que a veces simplemente toca tener resiliencia y yo creo que la resiliencia es de las o sea yo creo que un bobo disciplinado logra 10 veces más que un genio indisciplinado totalmente de acuerdo no es que la resiliencia es verdad es casi todo porque son muy poquitas las personas que de un intento lo hacen habrán algunos que tendrán el talento y ahora uno de mil casos pero los demás tenemos que ser constantes y no sé caerse levantarse sufrir críticas quedarse callado y seguir con eso y pues espero el día de mañana que esto también me ayude en mi futuro trabajo te quiero preguntar un poquito por tu novia que la conozco gran persona muy querida como te ha apoyado ella a lo largo de tu carrera o sea creo que también has dado una o sea como una novia muy buena que eso te ha permitido estar muy concentrado no de acuerdo creo que eso ha sido fundamental para que mi cabeza tenga que estar donde tiene que estar porque muchas veces hay muchos problemas que pues que uno no lo dejan pensar en fútbol o solo en fútbol o que de pronto no lo hacen dormir bien no lo dejan descansar bien no lo dejan hacer muchas cosas y siento que ella pues ha sido la mejor partner que he podido encontrar para pues sí he sido muy afortunado encontrarla a ella porque ella ha estado pues siempre o sea yo cuando me fui a Juppar ella me iba a visitar cada que podía cada 15 días pues ella tiene vacaciones de oficina normal y ella siempre cuadra para que pueda pedir los días que yo tengo vacaciones entonces que no sé pues sabes como que me dicen no importa si tienes 3 días yo esos 3 días los pido y estoy contigo si tienes 7 días no que ya no va a estar concentrado hoy sino que me dejaron libre no yo tenía plan con mis amigas pero sabes que no te he visto hoy o no tenía este plan programado con mis amigas pero a mí al revés no sé me lesioné entonces ya no va a viajar no entonces yo me quedo y me quedo contigo estos días y ha sido muy importante porque ha sido esa compañía ese apoyo pues es la persona que se tiene que aguantar todas mis malas caras porque uno claramente no puede llegar a ser malas caras pues en el entreno al público no sé qué entonces ella es la que llega acá y la que recibe toda mi descarga mi furia o sea todas mis emociones ella es la que se las tiene que aguantar entonces si he sido muy de buena que ella ha sido como esa compañera y es una persona que siempre me invita siempre me invita a mejorar como que es una persona que ella también por como es le gusta pues sí como aprender no quedarse quieta mejorar no estancarse y también como que siento que siempre me está empujando a ser mejor como que sí ya eres feliz eres futbolista pero tienes que ser más tienes que llegar a esto entonces como que también es ese empuje con el ejemplo que ella me da que pues que también es muy importante muy chévere muy chévere muy lindo y bueno no ya para terminar la última pregunta que le hacemos siempre a todos los invitados del podcast es tienes la oportunidad de poner una valla donde mucha gente lo va a ver y en esa valla puedes escribir una frase una frase que representa un poco o sea lo que quieres que la gente recuerde el mensaje que le gustaría mandar al mundo yo siempre digo que mi frase sería más valio una cicatriz por valiente que la piel intacta por cobarde exactamente la que yo decía la que yo era mis papás es mejor arrepentirse por algo que lo hizo y no arrepentirse por algo que uno jamás hizo creo que exactamente también sería la misma sí más o menos la misma cita y sería porque pues fue esa esa frase la que me ayudó pues a cumplir mis sueños bueno no Andrés mil gracias por el tiempo yo sé que no es fácil pero que verra que era y salgo muy inspirado no 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 de verdad es bueno revivir todos estos momentos y compartirlos con alguien tan especial como ese entonces muchas gracias gracias